Uh, siento un cabreo que se acerca Rango, uno como me mata este hijo de la gran Hey, muy buenos amigos, como pueden ver chicos Nos han encontrado de regreso al canal, estamos jugando nada más y nada menos Que un poquitito de Phantom Forces chicos Y antes de comenzar la partida les quiero decir que por favor No olviden suscribirse al canal, estamos a puntito de llegar a los 12500 Así que queremos hacerlo lo antes posible, queremos seguir subiendo Y poder traer nuevo contenido y muy buen contenido Así que estoy jugando aquí una partida de Phantom Forces Estoy estrenando un arma que me compré, la AK-103 Me la han recomendado bastante gente, como pueden ver Es la segunda partida que juego, la primera simplemente para probar un poco el arma A ver que tal, me gusta, me gusta Obviamente todavía no le tengo ningún attachment De hecho creo que no he desbloqueado más que el C-Point Flashlight Y poca cosa Así que vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un par de partiditas Estamos jugando Muerte confirmada Coño, pero que susto me dio el men este Estamos jugando muerte confirmada en Firelands Ya se acabó el update de Halloween Así que han hecho Alguien por favor recoja mi tarjeta, ¿no? Estoy jugando con pin alto Así que este fin de semana espero jugar desde mi Desde mi otra casa donde viven mis padres Que el internet es muchísimo mejor Y espero grabarme un par de partiditas En caso de que el internet siga como está Aquí donde yo vivo ahora el internet no es muy El internet no es muy decente Y bueno, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Tenemos varios jugadores del equipo Tenemos aquí a Lope Ricardo Que es suscriptor del canal Y es un probazo de la virgen Si sacó La partida anterior estaba jugando con él Ahí me saqué una mira por lo menos No, coño Ni este cabrón que hace ahí A ver si alguien Me confirmaron el kill por lo menos Suelta eso ahí Suelta eso ahí Méndigo Méndigo perro Vamos a correr un poquito Porque Ah, ¿no? ¿Por aquí no hay salida? No se puede salir por las ventanas Qué asco con la escopeta Dios mío Uy, por la espalda Uy, por la espalda La que les espera a esos tres Bueno, bueno Espero que esta partida No sea tampoco demasiado mala Mara de coño Confirme en kill Confirme en kill Buena, 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 buena Muy buena esa Ahí estamos Vamos a hacer un par de puntitos Vamos a intentar desbloquear Un par de cosas para esta arma Esto no me gusta Pero para nada Se me pierde la gente Se me pierde Pero una cosa ¿Cómo coño? Ahí está Iba a decir ¿Cómo carajo cojo? Uf Muerte Un trade ahí A ver si nuestro compañero Coge la tarjeta No, lo mataron Bueno, pues Sigamos Sigamos, sigamos Sigamos Vamos a intentarlo Hacer lo que se pueda Allí veo un par de gente Vamos a correr por aquí Al escondite Eh Y vamos a intentar hacer lo que se pueda ¿No? Porque Evidentemente no se le pueden pedir peras al hormo El yomo El yomo está oxidado un poco Así que tiene que practicar De hecho No he sacado tiempo todavía Para jugar Un buen rato Debería intentarlo Debería Intentar practicar un poco Quizás haga un directo En casa de mis padres Que el internet es un poquito más estable Si es que el internet me lo permite Y si es que se ve bien Y todo Simplemente practicando un poco Jugando Practicando con nuevas armas Volviendo a coger el Volviendo a coger otra vez el ¿De dónde sale? Mira para allá lo que tiene El men este ¿Qué haces con un sniper jugando? En este mapa Pinche men Ahí está Bueno Wallbang Conseguimos la tarjetita Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Ah que hay uno Es que con escopero Coeta en este mapa Me imagino que Uh 500 de pin Uy El pinzazo de la virgen Me llegó Me mata con mi granada Como campean ahí Los menes Es que es horrible Los menes no cogen las tarjetas Ni nada Coño que susto Hay un sniper Hay un sniper allá Campeando Pero A ver si lo puedo pillar Bien 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 Acabo de hacer una doble kill Muy extraña Mira 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 Nivel 109 Campeando en el piso Con una escopeta automática Por el amor de dios Por el amor de dios Escopeta automática Campeando en el piso Pero como se puede ser tan rata Pero como se puede ser así Loco Me mata este con el cuchillo Él no sabe ni como me mató Pero me mató Muchos enemigos Hostia Ah se puede pasar por la ventana Perfecto Pues yo no lo sabía Que jodio un booste Uno de vida Uno de vida Que un booste loco 16-12 Bueno no No voy mal En la partida Simplemente que en el otro equipo Pues va mejor Pero oye Que se puede hacer No Hostia Que me mato Yo estoy tirando granadas Así a los A los saltarín A ver si pillo a alguien Por pillar a alguien Y este no puede faltar Un campero Por una esquina Chach Te digo yo Es que Loco pero Pero es que no me dejan quieto Por favor También un factor Que incluye Que me maten muchas veces Es el pino Hoy si que Hay algunas veces Que me han matado Muy clean Pero hay muchas veces Que me muero en el tradeo De kill En ese tradeo Eso no me mataría Normalmente Pero como Tengo un pinche lag De la virgen Pues ya lo saben Pero pa'lante No pasa nada No pasa nada No pasa nada El Jomo El Jomo El Jomo está listo Para Mira, mira, mira Es que Es que lo sabía Que estaba en el piso El mismo tipo de ahorita De la Saiga De la Saiga Automática Esa Del Diablo Que falso Te di una cuchillada Loco Como me vas a decir Que no Como me vas a decir Que no te di Si estabas al frente Mio Loco Bueno, bueno, bueno El del Mira eso Mira eso Mira eso Mira como corre Y se hace Todas las tarjetas Y todo Increible Loco Definitivamente Esto es un buen sitio Esto es un buen mapa Para jugar a A cuchillada limpia Que falso Loco Por favor Mira, mira el men Mira el men Donde está Bueno Uff Que tiro Le acaban de dar Que tiro Le acaban de dar Al men Con una escopeta Pero que haces Allá abajo Loco Con una escopeta Automática También El men Por favor Como se puede ser Tan rata Siento un cabreo Que se acerca Rango 1 Como me mata Este hijo de la gran Se viene Se viene El rage Que todavía No había ni buscado Mi tarjeta Loco Y no puede faltar El Dios Santo Bendito Si es que Te digo yo Alguien lo mata Que lo mata O O que ¿Quién me mata? ¿A mí? ¿A mí? Este no sabe Ni que tiene Que conseguir Las tarjetas Y me mata Maldita sea la madre ¿Cómo coño Hace eso Brother? Que si Acaba la partida Y Mórete ya Hostia Pero ¿Cómo Puede ser Tan sucio El men Este? ¿Cómo Me mata Con eso Loco Si está Como a 5 pies De distancia What the fuck Habían como 5 enemigos Allá abajo Loco Por favor ¿Cómo se puede Hacer así De sucio 25 22 Tampoco Tampoco Tan lejos No te creas No estaba No estaba Tan Tan mal Yo creo que ha sido Una buena partida Así para Calentar un poquito Los motores Chicos Necesito Necesito Que de verdad Me recomienden Cosas Armas Necesito Que me digan Saber Por cierto Si alguno de ustedes Llegó a esta parte Del video Significa que son Los pros pros Suscriptores Pros super pro Así que por favor Pongan Melón Melón Si Melón en el chat Para saber que llegaron A esta parte del video La verdad es que No estoy muy seguro Si Si Llevaríamos Vamos a dejarlo Por aquí yo creo Porque Me parece que llevamos Una buena partida Y no quiero dañar Ni nada por el estilo De verdad chicos Déjenme saber Que está pasando Que necesito practicar Que me recomiendan Que usen armas Cualquier cosa que necesiten Que aprenda O que mejore Por favor Déjenmelo en los comentarios Hoy voy a estar leyendo Comentarios Todo el rato Así que Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!